Quédate Te trae de nuevo aquí Mi día amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Quédate Entre los ángeles tu voz Imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Quédate Quédate No me dejes sola Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te ves Quédate 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 Que este tiempo es nuestro Que este tiempo es nuestro Como el sol Este tiempo es nuestro Y el amor solo quiere renacer Quédate 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 Quédate